La Biblia nos hace una preciosa promesa cuando el apóstol Pablo le dice al carcelero de Filipos que si él aceptaba al Señor, sería salvo él y toda su casa. Nosotros podemos apropiarnos de esa promesa y decir, Señor, que toda mi familia sea salva. Ahora, no es sólo pedir la promesa, sino que tenemos que descubrir que hay una responsabilidad grande y muy linda para cumplir, que es ser el pastor en nuestras casas. Y no estoy hablando solamente a jefes de familia, estoy hablando a un cristiano que tiene miembros de su familia que son cristianos o que tiene miembros de su familia que son personas que todavía no han experimentado el caminar con Dios. Nosotros tenemos que aprender a pastorear a nuestros padres, hermanos, hijos, esposa, esposo, pero no pastorearlos desde el punto de vista litúrgico, religioso. Estoy hablando de ministrarles vida cuando estamos en nuestras casas. Así que, te animo a que no esperes a que ellos se conviertan en cristianos para empezar a pastorearlos, sino que sin que ellos lo sepan, ya son tus ovejitas espirituales. ¿Qué significa eso? Que deberías guiarlos con tu testimonio, deberías guiarlos con tu comportamiento. ¿Sabes qué? Llenalos de amor, llenalos de atención, atendelos. El espíritu de servicio es una luz que brilla en nosotros cuando la tenemos. Te animo a que con tu familia y tus padres tengas, o tus hijos o tu esposa, sea cristiana o no sea cristiana. Si tu esposo es cristiano o no, no importa. Estoy hablando de pastorearlos con nuestra vida. Entonces, siempre un trato amable, un trato respetuoso. Y recién después de que nuestro testimonio de vida está hablando, de que ellos vean cómo éramos antes y cómo somos ahora con Dios, que ellos vean cómo antes reaccionábamos y ahora, aún en momentos de tensión, somos capaces de mantener el amor y el trato respetuoso. Cuando ellos ven que antes estábamos dominados por vicios o por problemas de temperamento, por cuantas cosas, y descubrieron que no somos la misma persona. Cuando ese testimonio está siendo sembrado silenciosamente, ahí empezamos a tener derecho a también agregarles algunas palabras que tienen que ser oportunas, tienen que ser sabias, dichas en el momento exacto. Así que voy a bendecirte a vos y a tu familia. Voy a bendecirte a vos para que tengas una gracia especial del cielo, para traer el cielo a tu casa silenciosamente y sin que nadie lo note, simplemente pastoreándolos desde tu corazón. Padre, yo quiero bendecir a cada uno que desea pastorear en su casa. Por eso ahora, bendigo Dios mío, esa casa. Bendigo tu casa, bendigo tu familia. Declaro en el nombre de Jesús que el amor de Dios va a rodear y va a llenar tu casa. Y cuando llega el amor de Dios, declaro que cubre multitud de pecados y comienza a generar un vínculo diferente, porque la palabra dice que el amor es el vínculo perfecto. Señor, y no estoy hablando de amor humano, estoy hablando de ese amor sobrenatural que viene desde el cielo y que toma lugar en nuestros corazones para cambiarnos, para transformarnos y para unirnos. Bendigo tu familia y declaro una familia unida, declaro una familia fortalecida, declaro una familia llena de Dios. Dios, te bendigo a vos como pastor o pastora de tu familia. No porque tengas una investidura o porque tengas ropas especiales, sino porque tu deseo de buscar a Dios, tu fe, tu actitud con el cielo, te están llenando de Dios. Y eso lo necesitan todos los que te rodean, sean cristianos o no. Así que bendigo tu llamamiento a hacer luz en tu casa y a bendecir tu casa. Declaro que hay un respaldo también sobrenatural para milagros. Cuando estás asumiendo ese rol, cuando hagas oraciones por las personas, después de asumir ese rol habrá milagros. Podrás orar por ellos y ellos recibirán paz cuando están angustiados, recibirán un milagro de sanidad cuando están enfermos. Van a recibir la palabra justa muchas veces. Sé un instrumento de Dios en tu casa. Yo por eso te bendigo en este llamado. Bendigo tu familia. Bendigo tu casa o el lugar donde estás viviendo. Y bendigo a todos los que te rodean. Sos una persona que está bajo una atmósfera de bendición y vas a traer bendición a toda tu casa y a toda tu familia. Te bendigo. Que el Señor bendiga tu vida. Bendiga cada día de esta semana. Y que las fuerzas del cielo te estén sosteniendo siempre. Y las gotas del óleo de alegría te sostengan cada día. Sé feliz. Tenés a Dios. Bendigo tu familia.